¿Estás viendo UACJTV? UACJTV presenta Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos, qué bueno que nos acompañan a esta emisión de Énfasis. Saludamos a quienes nos ven a través de 44.3 y a quienes nos siguen en nuestro canal de YouTube Oficial. Gracias por estar con nosotros. Amigos, precisamente la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez continúa con el desarrollo del Diplomado de Familia, Infancia y Juventudes en la Frontera, un nuevo horizonte institucional. Y bueno, continúan dilucidándose muchos de estos temas y también una muy buena participación en esta convocatoria de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, de la Academia también en Princeton, de la Universidad de Inglaterra. Y el día de hoy nos acompaña uno de los ponentes que estuvo trabajando en este diplomado. Quiero darle la bienvenida al doctor José Luis Ramos Ramírez de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Bienvenido, doctor, a la UACJ y a Ciudad Juárez. Muchas gracias. Pues, por acá estamos ya. Claro que sí. Para tener una idea, compartimos con ustedes parte del currículum del doctor José Luis Ramos. Él es profesor investigador de tiempo completo de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Ha adscrito la licenciatura de Etnología, doctor en Antropología Social. Ha sido profesor visitante en Argentina, Colombia, El Salvador, Eslovaquia, Estados Unidos y Perú. Ha dirigido y codirigido una gran cantidad de proyectos de investigación social. Sus temas de interés versan sobre el juego, la identidad, la representación social, la educación y más recientemente sobre los museos. Tiene una buena cantidad de publicaciones y bueno, estuvo participando en este diplomado con la temática de diversidad sociocultural y desigualdad social en una ciudad fronteriza. Y pues, bienvenido nuevamente. Tengo entendido que usted está adscrito a este espacio fronterizo desde hace un tiempo, doctor. Así es. El año pasado estuve de enero a junio y en este año voy a estar el mismo periodo, seis meses. Claro que sí. Y bueno, interesante conocer sus antecedentes académicos para poder, pues sobre todo, pues entender cómo es que se comienzan a dar un interés por estudiar las categorías de las juventudes, de los niños, cuando todavía, pues en gran parte del siglo XX, esto en México no se desarrollaba. Mire, para no extenderme mucho, le voy a referir sobre una labor que he venido realizando justamente de manera más reciente, ubicándome en lo que es Ciudad Juárez. Una tarea que normalmente los investigadores, los estudiantes, aprendices de investigación tienen que llevar a cabo, pues es una búsqueda bibliográfica para saber qué es lo que existe hasta el momento en cuanto al tema que interesa estudiar. Entonces, haciendo una búsqueda en 15 instituciones diferentes de aquí de Ciudad Juárez, para conocer qué tanto se ha investigado sobre las infancias y las juventudes, desde diferentes ópticas, desde la educación, la sociología, trabajo social, etcétera, solamente puedo reconocer que hay no más de 150 referencias de estudios, varias de ellas son, la mayoría remiten a tesis de la UACJ y hay algunos trabajos que se han hecho en algunas instituciones de salud pública en Juárez. Entonces, eso inmediatamente ya nos marca, nos acota, que es una temática o son sujetos sociales que están siendo hasta el momento poco trabajados. Eso, de alguna manera, viene ya a justificar el trabajo que estamos realizando en el proyecto y de manera específica en el diplomado. Claro, y cuando estamos hablando de esta diversidad sociocultural y desigualdad social, no solamente en las fronteras, sino en todo el territorio, observamos en qué condición están los jóvenes, nuestros niños, en qué condición estamos observando que se les está tomando en cuenta o no se les está tomando en cuenta o para qué se les toma en cuenta. Pues normalmente cuando, siguiendo, acotándome en la parte de la investigación y ahora en lo de la intervención social, hablamos de sujetos sociales, de actores sociales de una manera muy general, sin tomar en cuenta lo que serían ya sus particularidades. Y una de estas es justamente lo de la diversidad sociocultural. Pensemos ahorita en el país. Somos o habitamos 68 grupos etnolingüísticos en el país. Esto ya nos va marcando, entonces, la primera característica de esta diversidad. Luego, si además pensamos en estas olas de inmigrantes que han llegado al país por diversas situaciones sociopolíticas en sus países de origen, entonces sabemos que llegaron una población importante de españoles, posteriormente en la década de los 70s, 80s, llegaron sobre todo de Sudamérica, argentinos, chilenos, paraguayos, uruguayos, etc. Posteriormente, los centroamericanos, sin, claro, olvidar gente de Asia, gente de Europa. Esa es la conformación que tenemos actualmente en el país. Y particularmente en una zona fronteriza como es Ciudad Juárez, pues entonces se nota con mayor, digamos, cotidianidad. Estoy hablando solamente de la diversidad sociocultural, pero si a eso le añadimos otros ejes de distinción, como es la cuestión de género, como es la cuestión de la edad, entonces trabajar con niños es diferente de trabajar con jóvenes o trabajar con personas de la tercera edad. Si son hombres, si son mujeres, si son inmigrantes centroamericanos o son de Veracruz o son de Zacatecas, entonces todo esto ya nos va marcando la gran diversidad que tenemos en Ciudad Juárez. Cuando hablamos precisamente de jóvenes o infancia en la frontera, sobre todo en la frontera norte, también estamos hablando de un joven con otros elementos, con otros bagajes. ¿Qué diferenciación se puede encontrar en relación a un joven, a un niño que vive en el centro del país o en el sur del país? ¿Hay algo que marca a estas categorías en el norte? Tengo la sensación, justamente ahora que he podido estar en Ciudad Juárez, que aquí la vida es más fluida, más flexible, justamente el transitar a un país de una manera más cotidiana, o sea, que pasan porque tienen que ir a estudiar, porque van a hacer algunas compras. Entonces, ese contacto con otra cultura como es la norteamericana, que a su vez también hablar de la cultura norteamericana, nos coloca como cuando hablamos de la cultura mexicana, también es muy diversa. Entonces, entramos en contacto con gente de Asia, tanto en El Paso como aquí en Juárez, por mencionar un ejemplo. Entonces, eso lleva a que los niños, las niñas, los jóvenes, pues tengan esta mirada mucho más amplia y flexible, que tiene sus ventajas y también tiene sus desventajas. Sí, ahora que hemos estado también analizando este fenómeno, y bueno, esta es una ciudad de migrantes, esta es una ciudad también de deportación de migrantes, y donde encontramos también realidades muy desafortunadas, ¿a qué se van a enfrentar los estudiosos como usted y otros al ir analizando este fenómeno de las deportaciones, esta reintegración de jóvenes, de muchos jóvenes quizás que se vendrán con sus familias ante una inminente situación de deportación quizás, algunos de ellos. ¿Cómo se observa este análisis que se tendría que hacer para ir dando certidumbre a muchos de estos jóvenes? Pues justamente esa también es otra de las razones por las cuales tanto elaboramos este proyecto como el diplomado en particular, porque si bien efectivamente estamos pasando por una coyuntura política muy fuerte, diríamos, y esta perspectiva de lo de las deportaciones, sin embargo ya desde hace varios años en Ciudad Juárez ha estado muy presente la situación de los niños que los dejan abandonados aquí en la línea, y entonces por eso han ido creciendo un número amplio de albergues, justo la maestra Janet Martínez, Martínez de la Guasejota, con quien estamos compartiendo este tercer módulo, ella está enfocada a trabajar lo de los albergues, porque empezó a reconocer toda esta serie de problemáticas que se empezaron a presentar ya desde hace varios años, pero que no eran tan visibles. Ahora se vuelven visibles, como le digo, por esta coyuntura sociopolítica, y efectivamente estamos con la alerta, la tensión de esta, digamos, que va a ser todavía más fuerte esta situación problemática por lo de las deportaciones. Sí, porque además estamos hablando que quizás estos jóvenes o estas familias no regresarán a sus lugares de origen, quizás Chiapas, Oaxaca, Veracruz, sino que buscarán quizás a muchos de ellos establecerse en estas zonas fronterizas ante un fenómeno tan diverso que ofrecen las fronteras como es esto que usted comenta, este cruce que parece tan cotidiano, tan normal, la situación de violencia, los fenómenos de narcotráfico. ¿Ante qué realidades estamos observando que los jóvenes de las líneas fronterizas están siendo presa, inclusive algunos de ellos? Sí, pues, si nosotros vamos reconociendo cómo está creciendo demográficamente Ciudad Juárez, es de alguna manera la expresión de esta situación más reciente, más actual. Es una ciudad fronteriza, de tránsito, de gente que finalmente se queda por las razones que sean, y entonces tenemos esta población diversa. Todos estos problemas, sobre todo para el caso de los niños y de los niños, las niñas y los jóvenes, entonces lo vamos a ir notando. Por eso es la importancia de estas instituciones que se van creando de la sociedad civil, de los diferentes programas, de las diferentes instancias gubernamentales que buscan atender a las infancias y a las juventudes. Entonces, ahora, estos profesionales, estas personas interesadas en atender a estos jóvenes y a estos niños y niñas, ¿quién los va a formar? ¿Quién los va a capacitar? ¿Quién los va a actualizar? De ahí el sentido de nuestro diplomado y de nuestro proyecto. De hecho, ahí encontramos algunas, pues, podríamos decirlo, diferencias. A veces la Universidad Nacional Autónoma de México dice que puede recibir a estos dreamers, que hay capacidad, que hay una manera, una forma, en otras instancias se dice que no se tiene la capacidad o cómo insertarlos en los sistemas educativos si esto llegase a ser de una manera masiva, de una manera fuerte. ¿Estamos preparados? ¿No estamos preparados? ¿Cómo lo percibe usted desde estos análisis? Bueno, en el caso particular de la UACJ y hasta donde tengo información, justamente cuando fue el momento de mayor violencia en la ciudad, esta política de abrir las puertas a los jóvenes para que estudiaran en la universidad y de esa manera, entonces, no se encaminaran a este otro tipo de actividades, pues, digámoslo como es, de forma ilícita. Entonces, creo que esa experiencia que tuvo la UACJ en ese momento va a ser un elemento importante para imaginar y diseñar estrategias para atender a esta población que va a llegar de manera, pues, cuantiosa, ¿no? Que es lo que se espera. Y por eso me parece que también, en términos temáticos, pensar, considerar lo de la diversidad sociocultural va a ser importante, porque entonces van a llegar jóvenes que si bien son de origen mexicano o sus padres son mexicanos y ellos regresan al país, particularmente a Ciudad Juárez, pero ellos tienen un estilo diferente de cómo llevaron su escolaridad en Estados Unidos. En México tenemos otros estilos, entonces, eso va a ser un reto importante de poderlo trabajar. Claro. ¿Qué le parece, doctor José Luis Ramos, si hacemos una pausa y seguimos compartiendo con usted para ir entendiendo cómo la participación de las organizaciones de la sociedad civil se involucran con estas causas, con estas categorías, pero entonces, ¿dónde queda el trabajo gubernamental? Amigos, regresamos, estamos compartiendo con el doctor José Luis Ramos de la Escuela Nacional de Antropología e Historia en el marco de este diplomado de Familia, Infancia y Juventudes en la Frontera. Mediante Conecta o ACJ y Office 365 es más fácil hacer realidad tus proyectos e ideas. Utiliza las tecnologías actuales para facilitar tus actividades como estudiante. Conéctate desde donde estés y con quien tú quieras. Crea sitios y clases en equipo y organiza tu agenda y calendario. Trabaja y comunícate desde tu teléfono, PC o Mac. Da a conocer tus proyectos e ideas a través de tu red social privada. Comparte tus documentos, fotos, videos y proyectos. Trabaja colaborativamente editando documentos en línea. Crea una red de colaboración junto con tus amigos y profesores. ¡Conéctate! Para mayor información visita www.uacj.mx diagonal conecta. www.uacj.tv www.uacj.mx 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 esta diversidad sociocultural y desigualdades sociales en las ciudades fronterizas en relación a los niños, a las juventudes. Y nos está acompañando aquí en el estudio el doctor José Luis Ramos de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Y nos quedamos hablando precisamente, doctor, sobre cuál es la participación y cuál es el compromiso que se observa de las instancias gubernamentales, a vez de que ya hay muchas asociaciones, grupos, personas, incluyendo universidades, que luchan por construir y buscar la manera de que se planteen mejores estrategias para brindar apoyo y sustento a estos grupos. Bueno, pues también otra de las coyunturas que estamos viviendo, aunque algunos colegas hablan ya más bien de una trayectoria, más que una coyuntura, pues que lo que los politólogos, los sociólogos refieren es que hay un adelgazamiento del Estado. Esto traducido en la serie de proyectos, programas para atender a los diversos grupos sociales de un país, en este caso de México, y particularmente en Ciudad Juárez, con esta dinámica y ante esta perspectiva de una situación de amplitud sociodemográfica que se va a dar de manera casi inmediata, entonces parece ser que está quedando chica la participación del Estado mexicano. De ahí la importancia de la sociedad civil. Ahora, yo lo que sí también encuentro como una dificultad y que se tendrá que establecer un diálogo muy importante, muy intenso, con las diferentes dependencias de gobierno, es que en términos administrativos, el Estado debe de brindar mayor apoyo a las instancias civiles. Si directamente no lo está haciendo con recursos financieros o materiales, en términos administrativos, jurídicos, hay mucho que hacer todavía pendiente, que vuelve un poquito más difícil el trabajo de estas diferentes instancias gubernamentales, incluidas las instituciones de educación. Claro. ¿Qué estamos entonces observando de esta política pública que pareciera, bueno, pues está ahí y quizás es una buena política que protege, que cuida a nuestros jóvenes, a nuestros niños, pero que en la realidad, por ejemplo, al menos en el caso de Ciudad Juárez, observamos a muchas madres de familia con la problemática de dónde dejar a sus hijos para irse a trabajar, no hay guarderías, no hay espacios, o se van abriendo espacios recreativos para jóvenes para alejarnos de todas estas situaciones de riesgo como la drogadicción y cómo esta política pública, pues quizás pueda ser reconocida en el papel, pero en la práctica es donde siempre estamos fallando. Efectivamente, y por eso también en el diplomado hemos incluido estas temáticas. Entonces, por ejemplo, en el módulo 4 que lo va a llevar a cabo la doctora Sandra Bustillos y la doctora Edith Vera, se van a concentrar en lo de las políticas públicas y su diseño, de tal forma que entonces los asistentes al diplomado van a poder tener mayores herramientas para visualizar lo que es el diseño de una política pública y para orientar, encauzar de una mejor manera la actividad particular que están realizando en su institución, entender esta situación. Entonces, por eso a nosotros nos interesa tanto ir descubriendo, ir investigando sobre estas temáticas, como ir ofreciendo instrumental, digamos, que sea útil para estos profesionales semiprofesionales, porque algunos o una parte importante de estos jóvenes que están participando en estas diferentes instituciones civiles es por voluntad propia, son voluntarios. Claro que sí. Doctor Ramos, ¿qué le falta al joven, qué le falta al niño para proveerle nosotros como sociedad? ¿Qué estamos observando en el devenir histórico de nuestro país? ¿Cómo hemos sido, cómo hemos tratado a nuestros niños, a nuestros jóvenes? ¿Y qué estaríamos en estos nuevos tiempos requiriendo para en verdad brindarles una plataforma que los lleve a un presente y a un futuro mejor que el que quizás nosotros tuvimos? Pues, ¿a ellos qué les falta? Yo diría que es al revés. Más bien, lo que descubrimos es cómo, a pesar de un contexto tan difícil, están saliendo adelante. Ahora, lo que sí consideraría como pendientes es la labor que tenemos los adultos, como padres de familia, como tutores, como profesores, como médicos, como ministros o sacerdotes. Entonces, tenemos que ser un buen ejemplo y no todo el tiempo lo estamos siendo. No somos tan responsables, tan cumplidos en nuestro trabajo. Tenemos determinados actos poco éticos. Entonces, todo eso lo tenemos que hacer nosotros y cada quien en su lugar. Entonces, pensando, por ejemplo, en el ámbito académico, pues, que los profesores seamos mejores profesores para poder orientar mejor a estos futuros profesionales que son los jóvenes estudiantes que ahorita están en las universidades. Cuando surgen estas categorías, como esta palabra que se utilizó mucho tiempo, como los ninis, que no estudian, no trabajan, y cuando estamos encontrando en muchos de los jóvenes, pues, esta inquietud de ayudar a sus familias, sabemos que muchos trabajan, sabemos que muchos, pues, después de ahí se van a sus escuelas, hacen un esfuerzo extraordinario, pero en ocasiones las desigualdades en los salarios, para ellos, pues, se reducen considerablemente y entonces solamente encontramos una categoría de jóvenes explotados. Sí, por eso estamos viendo que esta situación es mucho más compleja de lo que originalmente podríamos pensar. Pero, por otro lado, hay una carencia de conocer realmente qué es lo que está sucediendo. Entonces, por ejemplo, por un lado, las importantes e interesantes experiencias que están llevando a cabo estas instituciones, estos organismos civiles, los desconocemos. Tienen trabajos muy interesantes, pero no los conocemos. Trabajos que se estén haciendo al interior de las universidades, en caso particular de la UACJ, no todo el tiempo lo conocemos. Ahora, ¿qué tanto sabemos de lo que piensan los jóvenes, de lo que piensan los niños? Tampoco lo sabemos. Entonces, de ahí la importancia de un proyecto como el que nosotros estamos impulsando, justamente de irnos acercando. Bueno, ¿realmente qué está sucediendo? ¿Qué tan lamentable es la situación de la que se refiere, de la que leemos en los diarios? Pero con un trabajo un poco más profundo de investigación, acercarnos a lo que está aconteciendo, para que de esa manera, efectivamente, poder reconocer qué tan grave es un problema, o qué tan diverso es ese problema, qué tan distinto, y poder pensar en determinadas estrategias que nos permitan atenderlo de la mejor manera. Pero lo principal sería eso. Desconocemos mucho de lo que está aconteciendo. Lo sabemos porque tenemos a alguien, un vecino, un pariente, pero hasta ahí, no tenemos esta mirada mucho más amplia e integral de lo que está ocurriendo en Ciudad Juárez. Y porque precisamente todos estos esquemas de desigualdades, de depresión, redundan y recaen fuertemente en los jóvenes, que en ocasiones no ven puertas, no ven espacios donde puedan desarrollarse, y los llevan a situaciones que en ocasiones salen de control, desde la familia, desde la sociedad, y yo creo que quizás ese es parte también del esfuerzo del diplomado, y es un reto, maestro. Así es. Y por eso yo le comentaba hace un momento de que si bien las diferentes oficinas de gobierno no tienen los recursos financieros o materiales para poder apoyar de manera directa algunos programas, algunos proyectos que diseñan, que promueven los jóvenes, pero sí se puede hacer en términos administrativos y en términos jurídicos. Hay una serie de limitantes, de prescripciones que limitan, no puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro, no puedes vender esto, no puedes vender aquello, y cuando los jóvenes, pues justamente son ideas, proyectos que se van imaginando, pues para mantenerse, para automantenerse, para poder seguir en los estudios, para apoyar a su familia. Pero con esta serie de restricciones, yo entiendo que hay una lógica administrativa, pero revisémosla, para poderla hacer flexible, adecuada, porque lo que nos interesa es que los jóvenes estén bien, y si los jóvenes están proponiendo una serie de actividades, pero que administrativamente se le empiezan a marcar una serie de límites, pues entonces no estamos ayudando mucho. Claro, y quizás también como adultos o en las instituciones, quienes detentan a veces los cargos o las posiciones para generar políticas públicas, a veces pareciera que se nos olvida que pasamos por esa etapa, maestro. Así es, sí. Pues, estamos pensando la importancia del proyecto, la importancia de este diplomado, y no perdemos la perspectiva de poder acercarnos lo más pronto posible, pues justamente a quienes toman las decisiones, de ofrecerles parte de la información que estamos generando, de la experiencia de este diplomado, por ejemplo, de tal forma que entonces no dejar de establecer ese diálogo. A mí me parece que necesariamente tenemos que seguir insistiendo en esta comunicación entre las universidades y lo que sería el ámbito público, político, y por supuesto también con la sociedad. Pues, doctor Ramos, queremos agradecerle su presencia aquí con nosotros en este espacio y abrir el diálogo sobre estos temas. ¿Qué quiere dejar en el ánimo de los televidentes fronterizos ante realidades difíciles en las que estamos desde hace tiempo, pero sobre todo en este presente y futuro? Bueno, pues que se acerquen a nosotros como proyecto de este proyecto de estudios fronterizos sobre familias, infancias y juventudes. Somos un grupo interdisciplinario y formamos parte de diferentes instituciones y que nuestra intención es justamente esa, de mostrar que los académicos también tenemos cosas que decir y que nuestro trabajo es útil a la sociedad. Muy bien, muchas gracias al doctor José Luis Ramos de la Escuela Nacional de Antropología e Historia y pues lo estaremos viendo aquí un buen tiempo aquí en Ciudad Juárez. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Con esto concluimos la emisión del día de hoy. Muchas gracias por vernos y escucharnos. Hay que seguir con este tema, investigando, conociendo y hablando con nuestros niños y jóvenes el más tiempo que se pueda. Gracias en nombre de todo el equipo. Gracias. 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 Gracias.